Y nuevamente, el campeón de los tecranos Cada vez que me encuentro con mi negra, me la llevo, me la llevo a pasear Cada vez que me encuentro con mi negra, me la llevo, me la llevo a pasear Y me dice suavecito a lo hijo, oye papi quiero gozar Y me dice suavecito a lo hijo, anda papi fíjate más Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo que te va a gustar Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo bueno para gozar Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo que te va a gustar Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo bueno para gozar Así, así, así Y muevas esa rosa Cuando ella me apriza suavecito, se me sube, se me sube la presión Cuando ella me apriza suavecito, se me sube, se me sube la presión Y seguimos bailando pegadito Oye papi quiero gozar Y seguimos bailando pegadito Anda papi fíjate más Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo que te va a gustar Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo bueno para gozar Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo que te va a gustar Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo bueno para gozar Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo que te va a gustar Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo bueno para gozar Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo que te va a gustar Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo bueno para gozar Y como siempre ¡Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo bueno para gozar! ¡Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo que te va a gustar Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo bueno para gozar Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo bueno para gozar Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo que te va a gustar Vámonos al baile, vamos a bailar, es el nuevo ritmo bueno para gozar